Dice la Torah sobre la mesa, dice el Pazuk Pregunta a la Gemara, ¿qué tiene que ver el altar con la mesa que vienen todos los Pazukim juntos? ¿Por qué los relaciona las dos? Responde que antes en el Betamidash, algo lo que explicaba los pecados era el Mizbej Ahora, ¿qué es lo que expía los pecados? La mesa de nosotros, dice La mesa es la que expía los pecados de la persona La verajada más importante de la Torah, ¿cuál es? Dice la Gemara, que lo que expía los pecados de la persona, más que es la mesa Una conclusión de esto es que Yom Kippur rezamos con hambre y Bicat Amazon lleno Por eso vale más Cuando alguien reza a Hashem lleno, contento y alegría, es mejor el rezo La persona que logra cuando está contento alabar y alegrar a Hashem Es lo más grande que puede hablar, es lo más grande que pueda ver Y es lo que quiere de nosotros Hashem, que estemos alegres Por eso lo más grande es reunir a la familia y alegrarse y cantar en la mesa de Shabbat Y esto purifica a la persona El Kiddush es uno de los momentos más sagrados del Yehudí Uno no puede perder nunca al Kiddush Es algo muy importante, es el momento que le da una satisfacción muy grande a Hashem Dice el Tzor Akadosh que tiene que haber comida al Kiddush Y a través de la persona coma, lo utiliza para estar contento y alegrar a Hashem Y así poder le japer a la bono, perdonar los pecados Hashem Te dice, el mismo servicio de Yom Kippur Lo puedes hacer en la mesa con Berajot y canciones Por eso también cuando fallece una persona, los Alenu Se hacen también Berajot Ya que es algo muy poderoso, algo muy fuerte Que también ayuda a la persona fallecida Si cada momento lo decimos, decimos una Berajá Esa Berajá rebota para la persona Entonces que Hashem pueda servir esto de reflexión Para que así podamos tener un Shabbat diferente Un Shabbat lleno de paz, alegría, armonía, canciones, Torah Y todo lo mejor, y siempre que Berajá se pueda Siempre podamos tener mucha abundancia Para poder hacer un Shabbat como se debe Y así también poder japer todos nuestros pecados Y Berajá se pronto Amén